Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Esta vez traigo para ustedes un tip muy muy sencillo sobre cómo aclarar las manos y es de una manera muy muy natural. La verdad es que no vamos a necesitar en esta ocasión ningún producto que sea químico, todo es muy fácil de conseguir y lo que necesitamos es lo siguiente. Lo primero que necesitamos son dos papas medianas, la misma papa que se utiliza para hacer el puré. También necesitamos dos cucharadas de leche fría, no se vale leche tibia, no se vale leche de clima, ni hay que hacer leche fría y dos cucharadas de miel. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar las papas, las vamos a pelar muy muy bien, las vamos a lavar muy muy bien. Si tú quieres un tip sobre cómo cocinar más rápido las papas, lo que vas a hacer es cortarlas en cubitos muy chiquita y ponerlas a cocinar y eso solamente te va a durar unos 10 minutos. Al contrario que cuando las pones a cocinar todas enteras se demoran muchísimo más, en cambio cortarlas en cubitos va a ser mucho más rápido. Una vez tengas cocidas las papas lo que vas a hacer es empezar a aplastarlas como cuando haces un puré. Luego de que tus papas hayan enfriado y tu puré, entre comillas, esté prácticamente listo, vas a regar las dos cucharadas de leche y las dos cucharadas de miel y eso lo vas a revolver muy 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 bien para que quede prácticamente formada la mesa. Una vez tengas listo tu puré de leche con miel y papas, lo que vas a hacer es aplicarlo sobre todas tus manos y dejarlo durante 7 minutos. Si quieres puedes ayudarte con unas bolsas plásticas o con unos guantecitos de esos que son holgaditos, no que te queden súper apretados a las manos, porque lo que van a hacer es quitarte la pasta. Entonces lo vas a dejar por 7 minutos y los vas a enjuagar. Como este es un producto natural, no vas a tener ninguna clase de complicaciones ni de reacciones adversas. Lo que sí te recomiendo es que lo hagas por lo menos una vez a la semana para que así tus manitos estén mucho más claras. Y bueno chicas, este fue mi súper tip sencillito, rapidito que traí hoy por ustedes en el canal. Si les gustó este tipo de tips que son súper cortos, súper sencillos y con productos naturales, por favor no dejes de dejarme tus comentarios en la cajita de abajo, suscribirte al canal, visitar mi blog en www.catigames.com.co o seguirme en todas mis redes sociales porque por allá también les tengo otros detallitos y otros tips súper súper rapiditos para todas ustedes. Gracias por verme y nos vemos en la próxima. Un besito, chao.